Un saludo cariñoso a mi República Americana y a todos los amigos de Cristina. Por el día en que llegaste a mi vida, paloma querida, me puse a brindar. Y al sentirme un poquito tomado, pensando en tus labios, me dio por cantar. Me sentí superior a cualquiera y un puño de estrellas te quise bajar. Y al mirar que ninguna alcanzaba, me dio tanta rabia que quise llorar. Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la quiero entregar. Yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a dejar. Gracias. Gracias.